Buenos días y bienvenidos al Arzobispado de Valladolid. Como Vicario General y Moderador de Curia, os saludo a este acto que agradecemos que sea con tanta asistencia. El motivo es la presentación y también la bendición de esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que aunque luego nos contaran un poco más, el autor es Ramón Núñez y ahora nos indicarán. Bueno, quiero saludar especialmente al inicio de este acto algunos invitados especiales. Estado Manuel Sánchez Monge, obispo emérito de Santander, el acto le preside el Arzobispo Don Luis. Agradecer la presencia de los hermanos Villa, nos contarán el motivo, de José Luis, Jesús y de su esposa que están aquí. También está Don Salvador Andrés Ordaz, que es catedrático de Arte y miembro de la Real Academia de la Purísima Concepción, que nos dirigirá unas palabras. También están aquí Andrés Álvarez, director del Departamento de Restauración de la Escuela de Arte y Ana Quintás, que es la jefa de Estudios de Restauración. Saludo también a la jefa territorial, Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León. Y aquí está también Don Jesús García Gallo, delegado de Patrimonio. Saludo a los medios de comunicación, que agradecemos también su presencia y la difusión de este encuentro. Especialmente también a los miembros de la Curia, puesto que es la casa la que tiene esta mañana protagonismo por la presencia de esta imagen que ahora presentaremos. Se hace extensivo a las delegaciones y a todos los que participáis en este acto en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, unas palabras de Don Salvador Ordax, que nos va a presentar un poco esta imagen. Después hablará el restaurador, Juan Carlos Álvarez Sánchez, que tengo que agradecerle que el que ha montado todo este lío ha sido él, aunque me echa la culpa a mí. Pero bueno, y después, después de un pequeño receso en lo que nos preparamos, haremos la bendición de la imagen como acto final. Así que cedo la palabra a Don Andrés, que se acerca y nos hace una presentación de esta imagen. Por supuesto, ya hemos hablado en muchas ocasiones, incluso en la catedral, con unas conferencias que se organizaron por medio de las sedes del hombre, para hablar precisamente sobre el Sagrado Corazón y desde el punto de vista artístico, es de lo que puedo hablar yo mejor, al que dediqué precisamente un libro a Ramón Núñez, sus andanzas, sobre todo en Galicia, en Santiago de Compostela, y después aquí en Valladolid, donde vino como profesor y director de la Escuela de Arteoficio, que estaba situada en el actual Colegio de Santa Cruz, es decir, la parte del fondo del edificio de Santa Cruz. Bien, voy a ser breve a ver si lo consigo. Lógicamente, este señor me emocionaba a mí de vez en cuando, incluso cuando lo estudiaba en Galicia, donde, a pesar de haber gente muy competente, pues siempre dejan al margen algunos detalles. Por ejemplo, se decía que había hecho en el monasterio de Conjo unas esculturas, sin embargo, no era en el monasterio de Conjo. Fui yo allí y, evidentemente, estaba cerrado. Era el sitio detrás del monasterio de Conjo, donde hay un centro para disminuidos. Lógicamente, me permitieron entrar allí con los problemas y las obras que ocurren cuando uno entra en un manicomio. Todo el mundo se quería acercar a ver al visitante, pero el caso es que esto lo superé. Allí pude localizar unas obras importantes que hizo él sobre el nuevo edificio de Conjo. Y allí, emocionado, cuando trabajaba en esa fachada, visitaba Ramón Núñez dentro del monasterio unas esculturas, sobre todo un Cristo crucificado de Gregorio Fernández, o Hernández, como se dice en Galicia, ¿no? Y se decía. Y, lógicamente, era un hombre muy preparado en todo, no solamente en las cosas que hacía, sino en otras muchas cosas. En Santiago de Compostela hizo, por ejemplo, la fachada de lo que era entonces la Universidad, o es de Filosofía y Letras, con unas esculturas monumentales, descomunales, previo concurso de méritos. Así lo hizo en el año 1901. Después también hizo, en bronce, en mármol, perdón, en la fachada de Medicina, algo desconocido, donde se ve una representación de una operación a una señora tumbada en una camilla. Es decir, que era muy peculiar, incluso en cosas variadas. También podía citar otras muchas cosas en Galicia, ¿no? El caso es que, en un momento determinado, él prefiere venirse a Valladolid. Tiene diferencias con el rectorado de allí. Es una cosa que digo yo en el libro que publiqué hace unos años. Y, sin duda alguna, no todos los rectores, me refiero a los civiles, son buenos, ¿no? Pero, en fin, aunque conocemos de todo. En mi trayectoria, en Salamanca, Extremadura, País Vasco y Valladolid. Bueno, el caso es que se viene aquí a Valladolid, coincide el momento en que se viene cuando al arzobispo Cos le nombran cardenal. Coincide en la prensa del mismo día, coinciden los dos, la venida de Ramón Núñez a trabajar aquí a Valladolid y al nuevo cardenal Cos. Precisamente, con Cos tenía él alguna coincidencia, por sus conversaciones con Cos, porque Cos había estado antes en un… estuvo en Canarias, perdón, en Cuba, estuvo de obispo de Cuba, y había estado antes también en un arzobispado del norte de Galicia, Mondoñedo, donde, siendo obispo de Mondoñedo, colocó sobre el edificio unas esculturas. Y, pues, digo estos detalles porque es curioso que aquí también parece que surgen algunas ideas por la conversación entre Cos y Ramón Núñez. Bien, el caso es que no voy a omitir más sin proyecciones, sin diapositivas que dice la gente, ¿no? En las proyecciones no voy a comentar nada más de Ramón Núñez. Cuando viene aquí, hace obras muy importantes, en varios lugares, trabaja en ese nuevo centro de Santa Cruz, del fondo del Colegio de Santa Cruz, y hace un homenaje a su predecesor, aquí muy reconocido obispo, que tiene hasta una plaza dedicada, Mosó, ¿no? Bien, el caso es que, entre otros detalles, algunos de vosotros ya me habéis oído en algunos lugares hablar sobre este asunto, y Ramón Núñez, finalmente, con problemas porque a un hijo suyo le matan en la guerra del norte de África, y está emocionado cuando hace la escultura del Sagrado Corazón. Puesto que estamos delante de una maqueta o réplica pequeña del Sagrado Corazón, sabemos que hizo alguna más, concretamente en el año 1922, hace una obra policromada, y la destina a Cuba, concretamente a Santiago de Cuba. En un viaje que hice yo a Cuba, intenté verlo allí, pero no tuve ocasión, igual que tuve dificultades para acceder a otros edificios, allí preparé cosas sobre escultores de Valladolid aquí, de la cofradía de aquí de Valladolid, hace las esculturas, también lo hace allí en Cuba, pero el caso es que en Cuba, este personaje importante consigue hacer otras obras y consigue imitar algunos modelos, por ejemplo, del cementerio principal de Cuba, donde se hace una réplica que la reproduce de alguna manera en conjo al que acabo de aludir. Bien, el caso es que cuando hace este boceto policromado del Sagrado Corazón, lo envía en el año 1922 a Cuba, parece que lo manda Santiago de Cuba, seguramente al colegio que fue obsequiado o entregado a los jesuitas, donde el conocido comandante de Cuba estudió precisamente. Bien, estoy bailando de un lado para otro, yo creo que eso es lo que he visto yo anteriormente de boceto. Sí que conocía yo del boceto que había publicado Martín González, que lo había publicado en una revista de la Academia, y después lo publiqué yo, lo reproduje en el libro este que hice. Esta es una obra muy importante, como vemos, alguna de las más que ha hecho, concretamente la que dije que se fue a Santiago de Cuba y no la hemos podido localizar, ni físicamente, ni por medio de mediadores con los que tenía yo conocimiento. Bien, el caso es que ya digo que esta es una obra muy importante, es valiosa, tanto por lo que representa como por una obra hecha por Ramón Núñez. También ha sacado algunas obras que han desaparecido en algunos centros religiosos, incluso don José Luis me ayudó a mediar para poder acceder a uno de ellos, pero por unas razones o por otras no tuve acceso. Pruebamente había trabajado en un colegio de las mismas religiosas en Santiago de Compostela, allí se publicó la representación de la fundadora y la pasearon por Santiago de Compostela. Cuando estuvo aquí también me dio en ese colegio de Valladolid y debió hacer unas obras, aunque no lo cita en sus obras porque fue al final de su vida. Al final incluso era un hombre religioso, como demuestra en el libro que se titula Un obrero, en Un obrero muestra reflexiones sobre lo que hace un escultor que trabaja y tiene sentido religioso. Por tanto, este es un detalle deslabazado que a medias puedo decir, digo a medias porque tengo que estar sujeto con una mano para no equivocarme. Pues muchas gracias por la atención y por todo lo que me han hecho a mí. Muchas gracias. Juan Carlos Álvarez es el restaurador y el recuperador de esta imagen. Le cedo la palabra. Yo también estoy titubeando y no porque me hayan operado. Bueno, en primer lugar agradecer a don Salvador Ordaz la alfombra que ha preparado para poderos contar a continuación cómo ha sido la tarea de la recuperación de esta imagen. También quiero agradecer tanto a la Vicaría General de la Diócesis como a don Luis la confianza depositada porque soy yo el que salgo aquí, el que pone la cara, pero no soy yo solo. Así que aquí hemos trabajado un equipo, trabajo habitualmente con Paloma Romanillos, que también es restauradora y además en este último tramo hemos tenido también un alumno en prácticas de la Escuela de Restauración, David Alonso, que hoy no ha podido venir y sin cuya ayuda no hubieran salido las cosas adelante. Jesús dice que la culpa es mía, don Jesús ha dicho que la culpa es mía, pero aquí hay una culpa compartida con motivo de la exposición que se realizó el año pasado por el jubileo de la colocación de la imagen en la Torre de la Catedral. Viendo la exposición vimos la fotografía que tenemos aquí colocada a mi mano derecha del Salvador Corazón, esta en blanco y negro, que pensamos que es el modelo, el primer modelado que hace en barro Ramón Núñez, para después ejecutar finalmente la escultura que conocemos en la Torre de la Catedral. Esta fotografía que, por cierto, voy a sacarle los colores porque es propiedad de Javier Burrieza, que está aquí en el tercer banco, que la compró en una tienda de fotografía en Fuente Dorada, nos hizo ponernos sobre la pista, es decir, ¿y si existe todavía el modelo original? ¿Y si existe el boceto? Y tras de esa pista fuimos, sabiendo que había personas, entre las cuales hay algunas que están ahora mismo aquí, que habían conocido esta escultura en el patio de la casa en la que en su día don Ramón Núñez tuvo su casa-taller, que está en la actual calle Juan Mambrilla. Entonces, recibimos un chivatazo de una persona que también está aquí, a la que no veo ahora mismo, que también quiero citarle porque ha sido clave, que es Juan Luis Saizvir Umbrales, que nos dijo, parece ser que sí que existe la escultura. Y a través de una serie de personas que nos ayudaron, llegamos a los hermanos Villa, a los que acaban de agradecer al principio de la intervención, que son las personas que tenían en propiedad el edificio en el cual Ramón Núñez había tenido su casa-taller. Entonces, ellos eran legalmente los propietarios de la escultura que don Ramón Núñez había dejado en este edificio antes de partir a Madrid, donde finalmente murió en el año 37. Entonces, quiero señalar esto especialmente porque en Valladolid tenemos la fama de tener un carácter un poco difícil y hay que reconocer en este día que ha venido la cosa bastante rodada en cuanto a que todas las personas que han intervenido en la recuperación lo han hecho de un modo bastante altruista y generoso. También tengo que citar a Eloisa Battenberg, de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima, y a la escultura Belén González, que también han sido claves en esta recuperación, aunque hoy no pueden estar aquí. Finalmente, accedimos a la escultura a través de don José Luis, que hemos colocado la segunda foto que ustedes pueden ver, es cómo estaba la escultura en el patio de la casa-taller de Ramón Núñez, hasta que por una serie de circunstancias la escultura se rompió, pero los hermanos Villa tuvieron la delicadeza de conservarla, guardarla, tanto el cuerpo, que lo ven en la tercera fotografía, como los fragmentos de la cabeza rota. Pudimos acceder a ellos con una serie de personas que nos ayudaron y todo esto alentado por la vicaría general, que cuando dijimos oye, es posible acceder, dijeron, adelante, nos interesa la recuperación. Entonces, los hermanos Villa tuvieron la generosidad de hacer la donación a este arzobispado de la imagen. Cuando llegó la imagen al taller, pues llegó en un estado de conservación, que es lo que tiene una imagen con 100 años de historia, con la que ha sufrido las inclemencias de haber estado colocada en un patio al exterior, y otro tipo de degradaciones. Nos contaban algunas personas que trabajaron allí en este edificio, que cada vez que se pintaba el patio, pues se pintaba la escultura. Entonces, bueno, pues nos hemos visto en la tarea de levantar hasta dos capas de repintes sobre la escultura original, de pintura plástica, que nos llevaron hasta el yeso original. Y nos llevamos la profunda satisfacción de encontrar todos los vestigios de la mano de Ramón Núñez. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que para la realización de una escultura, la manera clásica era el modelado en barro, después la realización de un molde en escayola, y a partir de ese molde, mediante el sistema de vaciado, es como se llama técnicamente en escayola, sacar el modelo final. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Los restos de la impronta del barro en ese yeso original, que por eso esa terminación, porque muchas personas han dicho, pero ¿de qué material es? Es escayola, yeso, con la pátina del barro. Después procedimos a la recomposición de la cabeza, estaba prácticamente completa, a falta de algunos fragmentos, y gracias a tener la fotografía primera que les he indicado, pudimos recomponer la escultura hasta su apariencia original, sin ocultar también las degradaciones y el paso del tiempo en la superficie de la imagen. Bueno, tenemos que decir que pensamos que cuando Ramón Núñez realiza esta imagen y se plantea el traspaso al tamaño definitivo, porque esta tiene dos metros de altura y la de la catedral, si no me equivoco, tiene ocho metros de altura. Entonces, Ramón Núñez realiza una especie de molde encofrado, que es el que traslada a la torre de la catedral para hacer el vaciado en hormigón armado, que es el resultado final que podemos ver. Y lo que hemos podido comprobar es que Ramón Núñez, desde esta escultura, realiza una serie de modificaciones. Es decir, no es lo mismo una escultura que se va a ver a pie de calle que una escultura que se va a ver situada sobre una torre. Entonces, realizó diversas modificaciones. La posición de la cabeza, si ustedes se dan cuenta, está ligeramente ladeada, mientras que la de la catedral se encuentra mucho más de frente, más hierática y ligeramente inclinada hacia abajo, para que las personas, cuando caminasen por la ciudad, pudiesen verle el rostro. Al Cristo también incrementa el tamaño de las manos, el tamaño del corazón. Me voy a permitir la licencia de decir que esta es más bonita. O al menos, o sea, el modelo original es más bonito, o al menos tiene un aire mucho más delicado, más modernista, en el sentido estético de la palabra, digo lo de modernista. No quiero decir mucho más. Simplemente, nosotros también, el trabajo de taller, que siempre es un trabajo, bueno, no siempre es agradecido, el trabajo de la restauración, pero en este caso pensamos que es doblemente grato, no solo por el resultado final, sino porque a nosotros especialmente, a Paloma y a mí, a David, que no está hoy, que hemos pasado por la escuela de arte y restauración, y además en diversas etapas de nuestra vida, en bacherato, y luego cuando hemos hecho los estudios superiores de conservación y restauración, pues oye, entroncarnos en la historia de la escuela y recuperar una imagen que hizo uno de los que fue director de la misma en los años 20 del siglo pasado, pues es una gran satisfacción. Por eso también agradecemos la presencia en el acto de don Andrés Álvaro Vicente, que es el jefe del… no sé si se dice jefe o director del Departamento de Restauración, da igual, ha sido profesor nuestro y lo queremos un montón, y de Ana Quintas, que es la jefa de estudio también de restauración. Y, bueno, yo creo que no tengo que decir mucho más, agradecer la presencia de ustedes, agradecer de nuevo la donación de los hermanos Villa y la recuperación de la imagen para presidir este patio del Palacio Arzobispal, pero ya a partir de ahora la palabra es del señor obispo. Así que, pues, muchas gracias a todos. Bueno, todo esto, vamos a decir que es fruto, uno de los frutos del año jubilar, que ha dado muchos. Y decíamos que, hombre, si don Luis Arguello, nuestro arzobispo, siempre dice que Valladolid es la ciudad del corazón de Jesús, decíamos, hombre, ¿cómo el arzobispado no tiene algo que diga esta es la ciudad del corazón de Jesús? Y, bueno, todo esto ha sido providencial que haya sucedido así. Entonces, no queremos solo que sea un elemento decorativo, sino un elemento devocional. Es decir, que aquí se puede venir a rezar a esta imagen. Por eso vamos a hacer ahora un acto de bendición. El arzobispo no se ha marchado, sino se ha ido a revestir. Ahora, en la celebración sencillita que vamos a hacer de bendición de esta imagen, por eso se ha retirado para revestirse. Hemos colocado esta peana, que es nueva para colocar la imagen, y siempre uno pensa, ¿y qué ponemos en la peana? ¿Habrá que decir algo? Pues hemos puesto el lema del año jubilar. Venga tu reino. Por eso digo que esta imagen, toda esta obra que hemos hecho, es fruto del año jubilar. Y abajo pone la fecha. Año jubilar, 2023-2024. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté... Primera lectura, lectura de los colosenses. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los colosenses. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios, invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quebraran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las puertas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Permitidme unas palabras de agradecimiento y también de situar lo que estamos viviendo. Valladolid es la ciudad del corazón de Jesús. Esto hemos querido repetir a través de un año jubilar que hemos querido también que abriera una senda al grito de la puerta sigue abierta. Es la puerta del corazón de Cristo. Es la puerta de la Iglesia para acoger en ella un amor sorprendente. Un amor que tiene la capacidad de restaurar una de las palabras claves de esta mañana. El Señor con su amor no restaura. Porque, hermanos, nuestro corazón que está hecho, creado a imagen y semejanza de Dios mismo está desfigurado. Si reconozcámoslo, se desfigura en nuestras relaciones, en la vida de un mundo en guerra, en las situaciones de injusticias lacerantes, en tristezas y agobios. Por eso, ¿cómo no acudir a esta fuente, a esta casa? ¿Cómo no atravesar esta puerta para ser restaurados y así poder recuperar la forma y la figura? Una figura que descubrimos mirando a una imagen. A los católicos nos gustan las imágenes. No somos iconoclastas. Nos gusta que en nuestros templos haya imágenes. Nos gusta procesionar a Cristos y a vírgenes. Nos alegra que siga habiendo creadores, no solo en el siglo dieciséis, diecisiete, dieciocho, sino que también haya creadores del siglo XX, del siglo XXI, que puedan hacernos vislumbrar la belleza, la belleza que es la vía para podernos dejar tocar por el amor que restaura. Además de restauración, en esta mañana brilla con fuerza la palabra generosidad, la palabra donación. Desde aquellos vosotros que habéis donado esta imagen, la generosidad de los que habéis trabajado en toda esta senda que nos habéis ido explicando, la generosidad que es también imprescindible como aceite para nuestras relaciones. Vivimos un acontecimiento eclesial, estamos en el arzobispado que además es un hogar. Saludo a quienes desde arriba de las ventanas del hogar sacerdotal, sacerdotes mayores, viven también en esta casa. Un lugar para poder dinamizar la vida de nuestra diócesis. Y la imagen nos recuerda una clave desde el punto de vista eclesial. Todo lo que hagamos, si no muestra el amor del corazón de Cristo, no sirve de nada. Por eso que el contemplar esta imagen, los que trabajamos habitualmente en esta casa, los que vivimos en el hogar, los que venís por unos motivos u otros, que podáis encontraros con el amor del corazón de Jesús. Pero además de ser un acto eclesial, es un acto ciudadano, un acto en el que el valor del arte, el valor del valor de la importancia que tiene en nuestras ciudades el arte, la belleza en sus diversas manifestaciones, es también algo en el que la Iglesia quiere permanecer en un permanente coloquio entre fe y cultura, en una posibilidad permanente de que la fe se haga también expresión artística, que podamos cuidar un patrimonio que hemos heredado de los mayores y que a veces nos desborda, pero que no solamente cuidemos el patrimonio recibido, sino que también alentemos la posibilidad de que se siga creando, de que se siga haciendo de la fe un manantial de producción artística. Valladolid, ciudad del corazón de Cristo, que el amor que custodia la Iglesia se ha compartido en nuestras calles y plazas para que esta ciudad no olvide que hay un amor que desde la torre de la catedral nos mira y que además es un faro, es una luz que disipa las tinieblas del corazón. Enhorabuena a todos los que habéis hecho posible este momento y ánimo para lo largo de este curso pastoral que de alguna forma en esta mañana iniciamos, tengamos la ocasión de compartir, anunciar y servir al amor del corazón de Cristo, al reino de verdad, de justicia y de paz que de este manantial permanentemente brotan para nuestro bien. Invoquemos a Dios Padre que nos ha dado por Salvador y Redentor a su Verbo por quien todo fue creado y en quien todo se mantiene y dígamosle haz que seamos imagen de tu Hijo. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre cuyo Hijo es sabiduría infinita y verdad suprema haz que conociéndolo cada vez más profundamente deseemos también unirnos a Él más intensamente. Padre que seamos imagen de tu Hijo. Padre que inundaste de gozo a la tierra al enviar a tu Hijo alegra nuestro corazón con la continua presencia de Cristo. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre que ungiste a Cristo como sacerdote rey y profeta haz que Él nos encuentre como sacrificio agradable a tus ojos servidores fieles discípulos atentos. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre que quisiste que Cristo fuera para nosotros un maestro manso y humilde de corazón haz que con docilidad aprendamos de Él la mansedumbre y la bondad. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre que por la sangre de la cruz de Cristo reconciliaste contigo todos los seres haz que trabajemos por la concordia y la paz. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre que en el sublime designio de tu providencia quisiste que nuestro Salvador fuera colgado de un madero para que destruyera el poder de la muerte y del infierno haz que nos unamos a su muerte para tener parte en su resurrección. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Te bendecimos Padre amigo entrañable del género humano porque enviaste al mundo a tu palabra para que encarnándose en la Virgen Purísima fuera nuestro Salvador y nuestro hermano primogénito en todo igual a nosotros menos en el dejado. En Cristo nos diste el supremo modelo de santidad. La Iglesia lo venera en su infancia y cuando lo mira como débil niño en la cuna lo adora como Dios todopoderoso. Cuando contempla su rostro ven en la expresión de tu bondad y cuando recibe de su boca las palabras de vida se llena de tu sabiduría. al sondear lo profundo del amor de su corazón ella misma se abraza en aquel fuego del Espíritu que él derramó para hacernos renacer a una vida nueva. Cuando lo mira enrojecido por su sangre divina venera esta sangre preciosa con la que ella misma ha quedado purificada y al exultar por la resurrección de Cristo participa y experimenta de antemano la gloria de su esposo. A ti pues Señor te pedimos humildemente que tus hijos al generar esta imagen de Cristo tengan los sentimientos propios de Cristo Jesús y ya que son imagen del hombre terreno sean un día también imagen del hombre celestial. Que tu hijo sea para ellos Padre el camino por el que vayan hacia ti la verdad que ilumine sus corazones la vida de que se alimenten y vivan que sea para ellos la luz que disipe las tinieblas del camino la piedra en la que descansen al fatigarse la puerta por la que sean admitidos en la nueva Jerusalén el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre bendigamos al Señor Bueno agradecer la presencia de todos vosotros y nada que paséis un feliz día un buen fin de semana estamos ya en vísperas de la fiesta de la Virgen de San Lorenzo buenas ferias gracias